Cuando todo se acabe y nadie nos recuerde Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Cuando el tiempo se pierde sin que nadie lo gaste Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Yo me acercaré a tu mesa Te preguntaré si bailas y daremos vueltas por la pista vacía Tú me mirarás sonriendo Con una expresión cansada Será en cualquier fiesta Una noche cualquiera Cuando toquemos fondo Sin oportunidades Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Cuando nuestra riqueza Sea solo la memoria Seguro que nos vemos en cualquier fiesta Yo me acercaré a tu mesa Te preguntaré si bailas Y daremos vueltas por la pista vacía Tú me mirarás sonriendo Con una expresión cansada Será en cualquier fiesta Será en cualquier fiesta Una noche cualquiera Cualquier fiesta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.